Mi nombre es Pascual Espinosa Roble, actualmente estoy de presidente de Cosatín, Tierra Nueva. El trabajo que estamos llevando aquí, ya de hace tiempo, yo conozco mucho el trabajo que se está llevando aquí. Y cada uno de nosotros, cada uno del personal que trae aquí, está trabajando en su área y responde por su área de trabajo. Que nosotros llevamos esa cadena legalmente para que la calidad del café no se pierda. Nosotros en el campo nos levantamos muy de mañana, pero lo esmeramos también mucho en la calidad. Siempre podemos hablar de la calidad, porque en eso estamos enfocados nosotros, los pequeños productores de café orgánico. En la calidad, en cuidar el medio ambiente, que todo salga conforme hemos pensado hacerlo. Entonces nosotros, el campesino que estamos allá con el café, eso hacemos. Levantarnos muy de mañana, cuidar esa plantación de café, hacer todo lo que tenemos que hacer en el campo, que salga todo bien. Lo principal que nosotros lo beneficiamos con comercio justo es tener un mercado seguro. Es lo principal de la alegría del productor, tener un mercado seguro. Segundo, los beneficiamos mucho, porque ellos nos dan un precio muy especial, muy por encima de las casas comerciales. Los vemos muy afectados en el cambio climático, porque decimos cambio climático, porque en vez de estar lloviendo, donde debía estar siendo sol, y en vez de estar siendo sol, cuando debe estar lloviendo. En esa parte, al agricultor, al productor de café orgánico, sí se le vuelve bien complicado el trabajo, porque debe de esforzar esfuerzo para mantener esa plantación sana, porque en veces se disparan las enfermedades en el momento que nosotros no estamos esperando, en el momento que estamos confiados que las plantas están sanas, cuando el sol varilla o la lluvia, estás viendo demasiado, sin control, ahí revientan las enfermedades. ¿Qué hacemos entonces como productores? Nosotros estamos a la expectativa, trabajando mucho más legalmente de lo que hemos de trabajar, en el control de sombra, sembrando, ahorita lo que se está haciendo es sembrando más árboles, las plantaciones, cuidando los boscos y las fuentes de agua, para matiguar un poquito, para apaciguar un poco lo que es el sol, el recalentamiento global que está haciendo en los cafetales. Cuando leí el documental de un velero que tiene 100 años, de estar transportado en los cafés, yo quedé admirado, y los muchachos que les platiqué, quedamos muy admirados legalmente, de que un velero de 100 años, hasta el momento, lo está llevando una parte de nuestro café a Alemania, es una admiración legalmente, eso significa que se le ha dado un buen mantenimiento. Pero yo, dice, ¿qué pienso de esto? Yo lo que pienso también es que vayamos pensando en otro velero también, porque un velero de 100 años tiene buen rato de estar trabajando, es necesario que estemos pensando en otro proyecto de un velero más también. Deseo para el futuro, como organización, es que vamos pensando, apuntando hacia arriba, pensando sacar más café, que eso estamos trabajando, más café, pero de mejor calidad, cuidar esa calidad como unión de tierra nueva, pero también que la relación comercio justo cada día sea mejor, con el puente, que platiquemos más todavía, porque esto es una cadena de negocios, una cadena de amistad, y que estemos más cerquita. Esto es bien importante para nosotros estar en comercio justo, bien importante como organización. ¿Por qué razón? Porque tenemos, podemos decir, una base de precio ya. Antes se decía que era de 140 dólares mínimo, pero, bueno, los precios han cambiado. Pero esa base a nosotros lo llena de alegría como productor también, porque al productor se le lleva la noticia que a cómo se le vende su café, que a cómo se está vendiendo y el proceso que se está haciendo. Hoy en día, estando nosotros como una organización y trabajando con comercio justo, nosotros nos sentimos agradecidos, primeramente, con Dios agradecidos, con comercio justo, porque la palabra dice justo, son bien justos. Ellos pagan legalmente un precio bueno, los dan los premios, y yo creo que sí merece estar allí y tener una relación a largo plazo. Feliz cumpleaños, puente, mi deseo que este día la paz espectacular, que tus sueños se vuelvan realidad y lo nuestro dure para siempre con el puente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.